Bueno, vamos a hacer entonces estas bonitas canciones Por supuesto, con mucho cariño para toda esta linda gente que el día de hoy está presente Peruanita bonita, de roncito de azúcar Peruanita bonita, crano firmido de sal Dame un beso a Yolita, con azúcar y sal Peruanita bonita, morerita sin par Peruanita bonita, de roncito de azúcar Peruanita bonita, crano firmido de sal Dame un beso a Yolita, con azúcar y sal Peruanita bonita, morerita sin par Dame de tu azúcar, dame de tu sal Negra negrita linda, yo te quiero amar Negra negrita linda, ay si tú te vas Muero contigo Yolita, mi soledad Dame de tu azúcar, dame de tu sal Negra negrita linda, yo te quiero amar Negra negrita linda, ay si tú te vas Muero contigo Yolita, mi soledad Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Yolita, en su gemir, recordaré de su reír Su vibración que fue canto de amor y no de paz Ya no habrá entonces dolor, solo será felicidad Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Yolita, en su gemir, recordaré de su reír Su vibración que fue canto de amor y no de paz Ya no habrá entonces dolor, solo será felicidad No, no, no te digo un adiós En la estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sutil Campanas de bonanza replicarán mi corazón No, no, no te digo un adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sutil Campanas de bonanza replicarán mi corazón ¡Esta guitarrita! Para la provincia de Yaullos ¡Con cariño! ¡El grupo Raíces! Porque la mujer yaogina es bella y maravillosa A mí me llaman en Yaullos Yaullinito En otras partes me dicen Yaullino calabacero A mí me llaman en Yaullos Yaullinito En otras partes me dicen Yaullino calabacero Yo de calabaza me llamo Ay, calabaza es mi nombre Mucho cuidadito por su piel Porque cuando enreda ya no suelta Mi flor de calabaza me llamo Ay, calabaza es mi nombre Mucho cuidadito por su piel Porque cuando enreda ya no suelta Cuidadito nomás Con la flor de calabaza Cuando enreda ya no suelta ¿Y tú qué dices? Toribio Pascual Por la provincia de Yaullos Y de Pacaipomba Y una fuerte Corazón ¡Cerdano! Te amaré Te amaré Muy tiernamente Te amaré Mi tierno amor Te conocí Como he querido Te amaré Mi tierna mujer Sabes querer Sabes amar Y sonreír Y sonreír Tierna mujer Sabes querer Sabes amar Y sonreír Tierna mujer Y sonreír Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.